Antes que nada que se escuche el lindo chico de las chicas solteras Ahí están todas las chicas solteras que vinieron a bailar y a gozar con Ariel Máser Vamos a empezar a bailar, nos acompaña esta noche mi chamaca Angie García Para bailar y para gozar esta noche los números que hoy tenemos dedicado A toda la banda esta noche que vino a bailar y a gozar con Ariel Máser Mi compadre, videofirmaciones Esta noche más que nada mi compadre, videofirmaciones de Kilo Para mi compadre, el enloque que nos acompaña, la cámara chambera Mi compadre esta noche, el Tony Martínez Y toda la banda, vamos a empezar a bailar esta noche con Ariel Máser Vamos a empezar a bailar, rica cumbia Iniciamos Y ganó esta noche la banda Dice el caballo, la cámara chambera Vámonos a bailar, rica cumbia Hoy nos acompaña Angie García Feliz aniversario Eja, 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 eja ¡Vamos a irse a la banda! ¡Ea! 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 ¡Ahora! 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 ¡Estás bien buena! ¡Bien buena! ¡Dímelo Angie García! Hoy venimos, hoy moriremos mientras eso pase Cuando el recuerdo dejaremos parar ¡En la mierda sonridero! ¡Estás, estás, estás bien! ¡Siempre triunfaremos! ¡Estás bien! ¡Organización Magníficos de la Cumbia! ¡Estás bien buena! ¡Dice Magnífico Nueva York! ¡Ese mayor roja! ¡Hermosa Angie García! Un saludo para Mari, para Pocholo, para Valdés ¡Inquieto te ve! ¡Un saludo para... ¡Papá el Chorok y para Jiménez! ¡Alechino! ¡Papá Luisito Jiménez! ¡Vivera! ¡Eti Gómez! ¡Papá la famosa Vale! ¡Un saludo para el Chorok y para el Chorok! ¡Un saludo para el Chorok! ¡Emoso en el Chorok! ¡Chivo! ¡Papá el pequeño Alancito! ¡Papá el Chorok y para el Chorok! ¡Papá poderoso! ¡Un saludo para mi compadre! ¡Estás bien buena! ¡Noche! ¡Ese es Jerry! ¡Pichule Dí! ¡Estás bien buena! ¡Piño fantástico! ¡Estás bien buena! ¡Dice! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dímelo Angie! La Agui, la Agui La Agui, la Agui La Agui, la Agui Videoafirmaciones El Kilo ¡Dímelo Bambache! ¡Dónde venimos! ¡Ya estamos esa noche! ¡Estrellotas! ¡El éxito! ¡Mario Mendoza! ¡Estrellos malditos, malditos imperios! Brooklyn Barrio Avenida ¡Estás bien buena! ¡Estrellos malditos, malditos! ¡Estás bien buena! ¡Ömilio! ¡Estás bien buena! ¡Mergros esta noche para el chamaco, para el chamelé! ¡Solido Diamante! ¡ Preisn esta noche al superior! ¡Oseguide licia el pures estrellota! ¡Oye contigo Ariel Massé! ¡Gracias! ¡Y que no por los hombres! ¡ rarely este vivir! ¡Pures estrellotas Massé ! Disco es el jefe Dice mi mundo sonidero te ve Con ese cuerpo también Dímelo con él Con los hombres la ven Sáquate la chela, jefe Sáquate la chela, jefe Dice la bala Están bien buenas Están bien buenas Mira nada más como se escucha ese bajito Están bien buenas Ahora escúchala Tocha la bala Chacatepe de Morelos De Campaco, Jodiagua, Loma, Vanita Arrededores Todos los nalgos de Neza, Carles La Carlita de Araceli Con su amor, Fer Tenga Andor Sánchez y su honra Están bien buenas Están bien buenas Dice para su amada Chaparrita Ricardo de la Bando Chaguero Del North Philly 1-2-15 Un saludo para mi compadre en Cumbay Esa mujer que vive por ahí Que fue de loco a los hombres O de la banda con Ariel Mase San Andrés San Andrés San Andrés San Andrés San Andrés Dímelo Yepy Dímelo Yepy Dice chale Dice espérame, espérame Yepy Cuando los hombres la ven Hoy nos quedamos a dormir con el Yepy en su camita Suavecita Calientita Estás, estás, estás bien buena Dímelo a mi compadre Urano Ahora escucha Dímelo a mi compadre Urano ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Jurros Amores! ¡Báilenos Amores, perdones! ¡Eche el Indenicio del Maseroyera! ¡Ea, ea, ea, ea! Vamos a la goza, sonido para sonido Ivón, para la amiga Ivón, Ivón Bombón, aquí ese es Ivón, dímelo Ivón, te bendices eso en Nueva York, Ivón, Ivón Bombón, hay para que la goza mi compadre Flow Cuba, vamos, aquí con mi compadre Fesejao, échenle sabor, la coni, 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 muévete Flow Cuba, así se mueve la bebecita del Flow, vamos, a la que la goza con la coni, la de los ojos bonitos, ay coni, ay coni, vamos, échale mi Flow, así le goza mi compadre Candela, el que prende la vela, Ay Candela, ay Candela, ¿A quién estás bailando, ven? Ay, joder, Melani Mendoza, la patrona, we, 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 toda la noche en la banda con Ariel, como, 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 como la banda, suena, mi compadre Cacenguer, veintitrés aniversario Calirumba, échenle sabor, la sangueromanía, y mi compadre Jefe, toda la masa, el bando uruanos, hermanos morales, esa noche con Ariel Hernández, Máserín, La Habana, ¡Vamos! ¡Súmele, papá! ¡Vamos, sacale, rumba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vicencio! ¡Venga, César! Quán trabalhar con可是 reasonos en 17 de diciembre, ahí hay allí muchas sorpresas, ¡boom, boom, 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 boom! ¡La Rooaa! ¡Ariel Hernández! ¡El Caballero! ¡Al decilo Candela! ¡Va! ¡El que prende la vela! Estás, estás bien buena Estás, estás, estás rebuena Estás, es puro cumbac Bien buena, estás, estás, estás rebuena Pase videofirmaciones El Kilo Hoy nosotros con Ariel Mase Con Ariel Hernández Mase, gracias, cumbay Videofirmaciones El Kilo 23 aniversarios Casanguero y compadre Gracias Ahí un saludo para la amiga Un saludo para la amiga Vanessa Familia Sosa Estás, 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 estás rebuena La coni, la coni, estás bien buena La coni, la coni, estás rebuena ¿Cómo dice? Vichiflojuba, muévete, güey, porque te está ganando la coni, güey Sasa Chichapón Esa noche es de compartir la banda Estás, estás, estás bien Esa noche es de compartir con mi compadre Casanguero Casanguero Estás, 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 estás bien buena Échetele mi compadre Urano Mira nomás, qué bonito Toda la banda presa San Lucas, San Salas, San Andrés Galván Sonido Mata, Sonido Uranos Mis tejados, serio Carrupa, Sonido Éxtasis Aniversario Sonido Casanguero Esa noche es San Lucas, San Salas Esa noche es de compartir con mi compadre Esa noche es de compartir con mi compadre Esa mujer sí está buena Estás, estás, estás bien buena Mira nomás Estás, estás, estás bien buena Estás, 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 está rebuena Qué bonitos señores Sonen los sabores Ya le he bajado Súban Que sonen los sabores, sabores, sabores Sonen los sabores La cámara de Chambera Esa noche es presente en la cámara de Chambera ¿Cómo dice? La banda de Nueva York La banda de Nueva York Me la dime Guitarritas, Ferona Sonen guitarritas Sonen guitarritas Toda la banda Hoy nos acompaña Sonido Máser Los hermanos morales Son duranos Y son El sabor El sabor Va a seguir ese número bien perrón Dedicado a toda la banda Que ven pues hoy Nos está acompañando mi compadre Esta noche Sonido Uranus Está con nosotros Y bueno pues esta noche Estamos bailando esta noche Gozando A toda la banda Que está presente Con nosotros esta noche Bienvenidos hoy Bienvenidos 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 Bienvenidos, bienvenidos